¡Aaah! ¡Hola amigos! ¡Hola! El día de hoy hermanos Estamos en la segunda parte De la vida secreta de los niños Les gustó mucho el video, le fue muy bien Si no han visto la primera parte, la pueden ver en este momento ¿Aquí? Creo Sí, creo que es aquí Aquí está apareciendo Para ver esta segunda parte, recomiendo que vean la primera parte Así que vean la primera parte Aquí Aquí más o menos, ¿ok? Pues nada amigos, bienvenidos a la segunda parte Para los que no sepan qué es lo que estaremos viendo el día de hoy Hubo un programa hace unos años en la televisión española Que se llamaba La vida secreta de los niños Entraban a un kindergarten donde les ponían Entraban a un kindergarten donde Entraban a un kindergarten donde los ponían en diferentes situaciones ¡No! Momentos ¡Cuidado, cariño! ¡No! Y más que nada Pues lo interesante es ver las reacciones Y las conductas de estos niños A diferentes problemáticas Así que nada Después de haber visto ya unos cuantos Hoy vamos a ver unos nuevos que tengo aquí seleccionados Así que vamos a darle Concurso de pintura de huevos ¡Grande! Se me pidió los nombres de todos No, mentiras Él se llama Mario Él se llama Cristian Ella es Kaylee Eneco Eric Y tenemos también Emma A la cual yo llamo la Rocío Bebé Y Tessa Vamos a hacer un concurso de pintura Yo me dejo a ella ¡Vamos! Ese Cristian no perdona nada, eh Cristian literal es un colibrí Va de flor en flor No, no No Estoy con La Rocío Bebé quiere estar con Eneco Y no con Cristian Conmigo ¡Quita, quita, Cristian! ¡Quita! Bye, bye Yo no juego ¡Oh! Cristian cosita Rosita Ey, Rocío En verdad Rocío Bebé A lo mejor por su lindo peinado Sus lentecitos bonitos Su expresión adorable No llegamos a ver lo mala Que puede ser Rocío Bebé, eh Cristian ayuda Voy a ver mi huevo ¿Lo hacemos? Que no Que yo estoy tomado Que no estás tomado ¿Por qué Cristian sigue buscando equipo? ¿Por qué no le gusta la chica nueva De la cual no sé el nombre? No ¿Qué hizo? Ah, y Cristian le pintó el ojo Lo siento No, ¿cómo que lo siento? Pero lo hiciste a propósito, hijo mío ¡No! ¡No pongas nada en un huevo ajeno! No, pero Cristian Cristian se me está cayendo completamente ¡No! ¿Qué haces, Cristian? Lo peor es que Cristian Literal Hace algo Y segundo después se avienta El lo siento más vacío de la historia Lo siento Lo hemos hecho con las manos Y con purpurina A mí me llama mucho la atención Que Marisol Se llama Marisol, eh Nuevo personaje Personaje desbloqueado En el Smash Bros Aquí tenemos a Marisol Eh, que Cristian La dejó toda pintada de azul A la pobre niña ¿Cómo vemos? Sí, eh Si Cristian no ha hecho nada El de Neco no es malo, eh Solamente que el de Neco Si se dan cuenta El de Neco y la Rocío Bebé Básicamente es muy feo En la primera capa Pero abusaron de una segunda capa Llena de purpurina De estrellitas De brillitos Es como yo ¿Sabes? Por fuera Brillo Soy espectacular Despampanante La gente me prefiere Pero por dentro Soy un ser oscuro Y calculador Emma ¿A ti hay algún huevo Que te guste más? ¿Cuál es el que más te gusta De los que no has pintado? Si le gusta el de Cristian Ya directamente Es para reírse 10 años Le gusta el de Cristian Miren como no le quita la mirada Al huevo de Cristian Y Marisol ¿Qué pasa? La Rocío Bebé Está completamente O sea Está ida Ella no está carburando nada Está en un bug eterno La cara La cara del maestro Como se acaba de onda Como diciendo Coño La niña se rompió Pero mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Qué ha pasado? Entonces Por recuento de votos La pareja ganadora es Eneko Y Emma No, Cristian No te pongas de malas Entiendo que tú querías ir con Emma Pero no ayudaste absolutamente nada Marisol A Tessa le importa Tres carajos Lo que está pasando en este momento Si se dan cuenta ¿Qué gana? No ¿Qué toca a mí ser gana? Eneko Eneko es terrible Eneko en verdad Es un torturador psicológico Pero de manual Sí, acabo Tranquilízate, ¿vale? Yo quiero ganar ¿Y yo cuándo perdimos la Final Four? Literalmente soy yo Yo quiero ganar Yo quiero eso Señalando la copa Este es el del fútbol Es el cumpleaños de Eneko ¡Feliz cumple Eneko! Es su papá De Eneko O su abuelo, no sé Cuando estabas así De tres, cuatro añitos Y tu maestro Y tu papá O tu mamá Llegaba ahí con A la clase Como que te daba Una sensación de ¡Aquí mando yo, cabrones! Es mi cumpleaños Y ese pastel es mío, culeros ¡Qué rico un pastel! Los abuelos como los padres Ah, es el abuelo, es el abuelo, eh Por aquí se viene la joya Cuando mi papá va al fútbol Le ayudo, le ayudo, le ayudo, no le ayudo ¿Qué hago? Luego los tobillos Eneko, ¿cómo se hacen los tobillos? Los tobillos Nunca he entendido ese ejercicio El ejercicio que es así de En plan así Es como ¿Qué calientas ahí? ¿Qué parte calientas? Porque es que literalmente es eso Pones a la persona de pie Que se acurruque un poco Piernas juntas a lo que me acuerdo Manos acá O sea, yo ahí siento Que lo único que estoy calentando Es el culo La verdad O por lo menos lo que más muevo A lo mejor lo estoy haciendo mal La conclusión de Cristian Al abuelo de Eneko es Era gordo, gordo A ver, hay otro Que tiene una caída de Cristian Me parece Veo muchos nuevos, ¿eh? ¡Mirad! Una ardilla en el árbol ¿No les pasa a ustedes de niños Que cada vez que venía una ardilla Creían como que hubieran visto Algo completamente mágico? O sea, yo de verdad Cuando era niño Algo me decía ¡Una ardilla ahí! Yo decía ¿Qué? ¿Es real? O sea, ¿una ardilla real? ¡Qué fea! Dice uno Supongo que dirás La ardilla, qué fea Tú vas a tener los huevos De decir que las ardillas Son feas Pero esto no es una ardilla ¿Ah? ¡Coño! Esta está mamadísima ¡Ala! Esta sí está fea, ¿eh? ¡Ay! Esta sí está fea ¡Cuidado que el cielo! ¡No! Ok Esa está subida En la valla Con este chico Que no me acuerdo el nombre Mira, 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 mira ¡Mira la valla! ¡Mira la valla! ¡No, mam! Y Marisol también, ¿eh? Es que la han roto Varias veces, ¿no? Yo el clip que vi Lo rompe Cristian La valla Le dan los niños Importancia a la edad Ah, este Creo que aquí llegaron Estos dos Es la incorporación De Valeria Y el chico pantalón rojo Que le podemos llamar Red Pants Le llamamos así O sea, ahorita sabremos su nombre Pero le seguimos llamando Red Pants Creo que le queda verga Y yo tengo tres años Kaylee, Kaylee Alguien se lo tiene que decir Es que nadie ha tenido La, la, la madurez Ni la iniciativa De decirle a Kaylee Que lo que hace De la voltereta esa Es un show lamentable Creo que no ha sorprendido Absolutamente nadie Con esa voltereta Y te voy a enseñar Una cosa, Kaylee Yo también puedo hacer ¿Y es así? ¡Me tronó! ¡Me tronó la rodilla! ¡Me tronó la puta rodilla! ¿Cómo te llamas tú? Caca ¿Caca? Realidad ¿Cómo te llamas tú? Caca Red Pants se llama Caca Que Red Pants Tuviera un peor nombre Que Red Pants Era muy jodido Pero es que Red Pants Se llama mierda ¿Realidad o fantasía? Hoy no hay objetos Con los que jugar en clase ¡Hala! ¡Hala! Hubo la misma reacción De un niño de tres años Literalmente dije ¡Hala! No sé cómo sentirme Con este tema La sorpresa De ver la clase vacía Es más fuerte Que el sentimiento De frustración Al no tener nada Para jugar ¿Está coreando joder? ¡Joder, tío! ¡Hermano! Pero han dicho joder ¿Cómo se te siente? A ver, gente de España Joder, es una maldición, ¿no? Un niño de cuatro años No debería de decir joder Es como si literal En una guardería Aquí de México Vieras a los niños Diciendo A la verga A la verga Puto A la verga Como que la amenazó Con que tirarle la pelota Pero Keily se paniqueó muchísimo Mira, mira, mira Creo que están descendiendo A la locura ¿Se dan cuenta? Como al ver todo tan vacío Como que literalmente Están descendiendo A la locura Imaginas que de repente Llega Neco Y Ya para terminar El nada Tiene sentido Esto no duele Mira, aquí esto no duele No, no, no Pero no me lo tires No me lo tires No me lo tires Red Pants es un hijo de pe... Red Pants Tengo que decir Que no me termina De caer bien Le pregunta a Tessa ¿Cómo se llama? Y le pregunta Me llamo Kaka Es imposible Que te caiga mal un niño El niño ¿Sabes? O sea ¿Qué hace? ¿Qué hace? Amigo, paren a Red Pants ¿Qué hace? Es el villano Sí, Red Pants es un villano Fruta bañada de chocolate A ver ¿Cuántos años tengo que tener Para comer esto? Porque en verdad Quiero comerlo Lo deseo Metería mi lengua En la fuente de chocolate Y no la quitaría nunca Cristian Como carajos Como carajos Terminó chocolate En la frente O sea El proceso es Pinchas una fruta La pones en la fuente Y te comes la fruta ¿Qué tiene que pasar Para que termines Hasta en la frente Con chocolate? Ey, por cierto Creo que es un buen momento Para abrir debate Y editor deja esto en el video Todos estamos de acuerdo Que la pera Como fruta Es una puta mierda Espero que todos Estemos de acuerdo Podríamos abrir un debate Pasaré monumentalmente Del debate Y dejaremos claro Que la pera No vale madres Y que sabe mal ¿Va? ¡No! Yo lo mato Yo de niño Estoy disfrutando De un festín De chocolate con fruta Y al niño Al desgraciado Al villano Al inconsciente Al 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 poco ser humano Que se atrevió A tirar la fuente Te lo juro Que lo meto En la piscina De pelotas Y de ahí No sale Fue Cristian Olvídense Todo lo que dije Completamente falso Todo lo que dije Es una mentira No le haría daño A Cristian Es un pan de dios Fue un error Además Se tropezó con un cable A todo el mundo Les pasa Le pasaría a Cristian Pero también le pasaría El Mariana Porque es muy alto No hay ningún problema Lo ha tirado este Se ha roto Lo ha tirado este Se ha roto a las misas No hay ninguna reacción Negativa contra Cristian Oye Si es cierto Nadie se enojó Así macizo ¿Eh? ¿Qué? Se sienten en parte Todos responsables Todos han estado manipulando De la Cristian Hermano ¿Cómo comes? ¿Cómo comes? Cristian También Mira Mira la Tessa Mira la Tessa Dios mío Tessa Del suelo No Mira la Tessa Y el nuevo niño Dijeron Chocolate en el suelo Oportunidad Absoluta Adelante Mercato Por cierto Muchos comentarios Del video anterior Decían que Yo tenía caliente La matriz Que quiero aclarar Que no tengo matriz Porque posee un pene Y decían Que Básicamente Estoy haciendo esto Porque ya quiero Tener un hijo Creo que este es en el que hay una caída Que me parece monumental Están tirando todo Rompir la valla Rompir la valla Y luego ¿Sabes qué es lo más cabrón? Que ahorita la rompe y dice Perdón Y ya Y se acabó Siguiente tema A ver qué dañamos ahora Con más fuerza Con más fuerza La rompe Y le pregunta a los adultos ¿Cuándo la van a arreglar? Me estoy aburriendo mucho Me estoy aburriendo mucho C.J. y su apego a la valla ¿Cómo que es C.J. si se llama Cristian? Tian Yon Tenga un pequeño accidente La mala suerte hace que Cristian Yon Tenga un ¡Ah! ¡Ojo! Cristian se llama Cristian Yon Creo que de apodo le dicen C.J. ¿Puede tener más facha este tipo? ¿Puede tener más facha? Pequeño accidente Te caigo ¿Sabes arreglar? ¿Sabes arreglar? ¿Alguien queda arreglar? ¿Cuál? La colchoneta No, eso, eso La valla ¿Cuál? He dicho eso La valla El columpio Que no ven La valla La valla Eso Se le ha olvidado la palabra a él 100% Eso, eso Bien, bien Rocío Bebé Pero se va a quedar por fuera La motivación por cooperar Surge cuando hay un objetivo común Que solo pueden conseguir Coordinando sus acciones Eso, eso Rocío Bebé Sal de ahí Te vas a quedar por fuera Se va a quedar por fuera La Rocío Bebé Se va a quedar por fuera Yo me quedo aquí ¿Por dónde? Mira, que te abra por aquí No, no No, que yo puedo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Juego? ¿Hay que hacer? ¿Dónde es? Mira, mira Mira, mira Ay, qué maravilla es, Cristian Empezamos con El endgame De la vida Secreta De los niños La graduación De los niños Este es un día especial Los niños dejarán La escuela Donde han estado conviviendo Durante todos estos días Los nervios Están a flor ¿Cuánto tiempo habrá sido La grabación de esto? Me da intriga Me da curiosidad Toda la clase va a celebrar Su graduación Y tendrán que decorar Unas camisetas Para el acontecimiento ¿Alguien sabe Lo que es una graduación? Una graduación Es pintar Con un papel No, no es eso Mario Salte de la clase Yo creo que por eso No me contratan Porque en este momento Yo le diría No Mario Para la próxima Cuando vas a responder De primero Que sepas bien la respuesta Salte de la clase Por favor Mario Lo mandaría afuera Una graduación Es que cogemos un pincel La metemos en esa pintura No, Kaylee Tú también vete con Mario Por favor Acompáñala afuera Ve al patio Vamos a cambiar de programa Amigos No sabía que No sé Me parece un poco fuerte Creo que no están listos Para vivir El cierre de una era Nos aventuraremos a ver El final De la vida secreta De los niños ¡Hola verga! Es un salta salta Con los papás Invitamos a los padres Para que vean Algunos de los mensajes Que les envían sus hijos Mamá Te quiero mucho Te quiero Te quiero Te quiero dar un abazo Pero si Si no le dicen nada Papá Se pone triste Pues dile a papá Papá Te quiero mucho Papá Os quiero Qué bonito Crecieron todos Vean Vean cómo se ven Los niños ahora Aquí está Rocío Bebé Es ella Aquí está En eco Han crecido todos Muy rápido Son los padres Para que pueden llegar Sus hijos Cacagulis Happy baby Chochete ¡Cristián Chochete! Happy baby Chochete Hasta yo me siento Sucio diciendo Chochete Chochete no Mateo y Valeria No podían faltar El programa es increíble O sea ya hablándolo De manera más Fuera del video Y de todo El programa es increíble Es muy interesante Es bonito Es educativo Además Como programa Es un 10 de 10 Los niños Están deseando Enseñar a sus padres Los rincones De esta escuela Tan particular Donde han aprendido A relacionarse Más libremente Con sus iguales Este es el malo Este le pega a todos ¿Ves? Este es el malo Este le pega a todos Amigo No lo digo yo Lo dice el propio ¿Quién fue? Lo dice el propio Mario Red Pants Era el malo De la casa Fijaos Ojo Esto es todo de verdad Gracias Ay este es el último día A mi me da mucha pena Os voy a echar De menos Yo no quiero irme Lo que me gusta Del campamento Es este Juguete Ay quiero Adiós 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 ¿Quién es Tu mejor amiga Del campamento? Pues Es Valeria Rocío Rocio bebé Se le acaba de romper El corazón En diez mil pedazos A la chingada Trescientos Trescientos Cuatro Cuatro mil Increíble Es que este niño Es increíble Lo estás grabando Y está Dos mil Trescientos Doce mil Doce 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 mil Tres cuatro mil Doscientos Trescientos Noventa y ocho Me acordé del capítulo De los globos De Eneco Y Tesa No se los den a Eneco Los va a tirar todos Y va a empezar a llorar Es el momento De que padres e hijos Escriban un deseo Y lo lancen al cielo Con la esperanza De que se cumpla La felicidad Eterna Ah Definitivamente Los mensajes Fueron dichos Por los padres Porque claramente Si Cristian Hubiera podido escribir algo Hubiera sido conocer A Luis Fonsi Tener un juguete O romper una vez más La valla Definitivamente Niños de tres Cuatro años Cuatro escasos Está llorando el señor Ok Quiero tener un hijo Ok Estoy llorando La vida secreta De los niños Esto fue La vida secreta De los niños Espero que les haya gustado Esta segunda parte Denle mucho cariño Denle like Suscríbanse Suscríbanse neta Me estoy enojando ya Si no se suscriben Estoy muy enojado Carajo Muchas gracias Por ver el video Y nos vemos En un próximo video La siguiente semana Bye La estamos rompiendo ¿Cuándo vais a desear la valla? Está rompido Estoy harto Harto Ok